¡Suscríbete al canal! ...y del mundo, obras que escucharemos a continuación interpretadas por los formadores y coordinadores de Cuerdas Sinfónicas y el Área de Coros. Esperamos que disfruten de este regalo de Navidad, que como siempre hemos realizado con muchísimo amor, dedicación y empeño para seguir acompañándolos, a pesar de la distancia. Nuevamente bienvenidos a este concierto especial de Navidad. Nos despertamos un día con la incertidumbre, con el miedo latente a lo desconocido. Nos preguntamos cómo afrontar la distancia, cómo permanecer en contacto. Era evidente que sería un reto para nuestra labor musical transgredir las normas y embarcarnos en lo desconocido. Es la ocasión para decirles que no podíamos dejar a la deriva los procesos que durante tantos años se han desarrollado. De la mano de estudiantes y docentes, unos que han permanecido y otros que se han ido marcando el camino. Bienvenidos. Nos vimos en la necesidad de aprender nuevas destrezas, de probar nuevos métodos, de convertirnos más que en músicos y docentes lo que fuera necesario para ellos, nuestros niños, jóvenes y adultos. No nos rendimos, por el contrario, unimos fuerzas y en el camino descubrimos lo fuertes y creativos que podíamos ser. Ellos, nuestro motivo de seguir, nuestros estudiantes, nos demostraron que el esfuerzo valió la pena. Nos demostraron que la misma pasión que nos mueve a nosotros también los contagia a ellos. Damos lo que recibimos y este año recibimos mucho, porque en proporción también entregamos todo con la motividad que como músicos nos caracteriza. En cuestión de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Seguiremos aquí, con la incertidumbre, con el miedo a lo desconocido, pero seguros de que nuestras motivaciones son y serán nuestros estudiantes. Gracias a nuestros equipos de trabajo que nos acompañaron en este reto, que alimentaron nuestro esfuerzo y nos llevaron a culminar con profesionalismo y amor nuestros procesos. Y gracias siempre a ellos, nuestros estudiantes, por ser la motivación necesaria para seguir caminando y descubriendo juntos este camino que escogimos a voluntad. ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 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 Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Feliz Navidad, ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error. Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón, y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal. Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad. Cuando al mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad. Cuando quieres forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor. Es Navidad Es Navidad Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima esta pobrecita Que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Al niño que llora hacerlo callar Al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar No llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Yo soy Vicentico que vengo a cantar No llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, al niño que llora, hacerlo callar. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar. Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar. Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar. Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar. Vengo a cantar al niño que llora, hacerlo callar, hacerlo callar, hacerlo callar. Amén. 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 Con amor al niño Dios iremos a adorar La Virgen va caminando, va caminando solita No lleva más compañía el niño de su manita Pero mira como vean los peces en el río Pero mira como vean los peces en el río Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tienden el romero Los pajaritos cantando y el agua se va riendo Pero mira como vean los peces en el río Pero mira como vean por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Las peines de planta y cortina Pero mira como vean los peces en el río Pero mira como vean los peces en el río Pero mira como vean y beben Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Gloria in excelsis Deo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!